Los delegados de los partidos revolucionarios modernos y reformistas social cristianos saludaron la designación de este ingeniero, Johnny Rivera, como nuevo director de informática de la Junta. Tácito Perdomo y Orlando Jorge Mera coincidieron al señalar que entre los nombres que se pudieron haber barajado, el ingeniero Rivera no contaba con objeción alguna. Su designación como director de informática nos parece que se completa un ciclo importante de cara a las elecciones del 5 de julio. Ayer fuimos enfáticos en señalar que las personas que hicieron las elecciones pasadas hicieran esto. No hay tiempos de inventos, de traer gente nueva que no conoce, que no sabe, que incluso podría, pudiera traerle inconvenientes o es personal. Bueno, luego de una reunión llevada a cabo la tarde de este martes, los representantes de las organizaciones políticas dijeron que hubo un consenso con que la dirección de informática, para que llevara la misma fórmula utilizada en las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo de este año.